Este podcast es auspiciado por Centro Odontológico Integral. Informes y citas al 813-1542. Hace unos días leí una nota periodística la cual mencionaba que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que se tenía que contemplar dentro del Plan de Movilidad Urbana para San Luis Potosí medios de transporte como la bicicleta. Que cabe señalar, el plan ya se está ejecutando por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano sin contemplar esta situación, pero señaló, esto tiene que ser contemplado. El contemplar a las bicicletas dentro de este plan, pienso, significaría la construcción de más ciclovías en la capital, en el interior del estado, y se tendría que impulsar la cultura vial, lo que me lleva a hacerme una reflexión que me gustaría hacer junto con ustedes y en especial con aquellos que apuestan por el uso recurrente de la bicicleta como medio de transporte. Como señalé anteriormente, se necesitaría la construcción de ciclovías en las principales avenidas de la capital y zona metropolitana, pero como todo en esta vida, esto requiere de inversión para la construcción y el mantenimiento de las mismas. Por lo que me gustaría preguntarles a los que usan regularmente este medio de transporte si estarían dispuestos a pagar un tipo de impuesto, así como los que pagan los propietarios de vehículos automotores, o incluso el que estén dispuestos a tramitar una licencia que acredite que saben conducir y transitar usando estos vehículos. Porque seamos honestos, no por ser una bicicleta, quiere decir que no deban respetar las señales de tránsito. ¿A qué me refiero o a qué voy con todo esto? A que considero que si se quiere incluir e impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte, aparte de generar la infraestructura vial para el tránsito de las mismas, se debe tomar con seriedad, incluyendo a estas como un vehículo que debe respetar normas de tránsito y que debe ser castigado también al violentar estas reglas. Considero yo que tal vez no esté en lo correcto, pero me gustaría, se abre el debate y el intercambio de ideas al respecto de esta situación de quienes usan la bicicleta día a día. Considero para el caso de San Luis Potosí, el impulsar el uso de la bicicleta no es una prioridad para el transporte urbano. Creo que se puede optar por alternativas más eficientes que también tomen en cuenta el tema ecológico, como lo es impulsar o buscar el uso del transporte público, y que incluso se abra la posibilidad por parte de las autoridades para traer a San Luis Potosí más opciones de transporte colectivo, aparte de las rutas de camiones. Esto no quiere decir que exista un rechazo de mi parte hacia los ciclistas, como les digo, es solo una reflexión personal que dejo a su consideración esperando obtener retroalimentación para el requisimiento de las ideas. Soy Raúl Acosta, agradezco su atención. Que tengan todos un bonito día. Este podcast fue auspiciado por Centro Odontológico Integral Informes y citas al 813-1542